¿Qué es el Kiosco de Palma Activa? Estamos en el Kiosco de Palma Activa promocionando otro año más la ruta del Yonguet. Es muy importante la promoción del producto local y es por eso que desde Palma Activa y el Ayuntamiento de Palma ayudamos y colaboramos con esta promoción muy importante también para los hornos de la ciudad.